Se ha hecho costumbre observar al Parque Infantil de San Miguel, ordenado y limpio, las pocas personas que lo visitan se van satisfechas y vuelven. Las tinieblas que sembraban el terror por las noches se fueron a una luce iluminado. Bueno, hemos llegado una vez más hasta el Parque Infantil acá en el sector de San Miguel. Hace minutos informamos sobre un grupo de mujeres especialmente dedicadas a hacer gimnasia, a hacer ejercicios para mantener el cuerpo. Y nos encontramos con Luis Calle, trabajador municipal, que ahora lo vemos ya más perenne en este sitio. La comunidad en varias ocasiones nos ha mencionado que el trabajo de Luis es eficiente y nosotros podemos más o menos visualizar de que el parque se mantiene en muy buenas condiciones, no se ve basura, inclusive las hojas que botan, los árboles prácticamente desaparecen, no están día sobre día en el piso. Importante conversar con Luis, bueno, ¿qué te ha dicho la comunidad del sector? Parece que en las noches esto está bien alumbrado ya. Sí, está bien alumbradito, eso dice la gente. Como esa vez estaba porque ese foco ya no prendía, pero ahora ya vino la planta eléctrica, ya arregló todo eso y se ve bonito de noche. Ahora la gente está contenta por mi trabajo, no es como ustedes se cuentan, ustedes mismos periodistas, como los parques los tengo limpios, limpiecitos, así debe ser. Hasta para que la gente hoy y mañana diga, no, que la alcaldesa no hace nada, que los parques abandonados tampoco, no. Gracias a Dios, todos estos parques, los cuatro parques que yo lo de mantenimiento, estos parques van a ser limpios, lo que es limpio. Luis, nos hemos dado cuenta en los últimos días que la presencia de gente que viene a hacer ejercicios como que le da vida también a este sector, ¿no? Sí, de ese cuenta, aquí, por ejemplo, vienen de tarde, de sábado, desde el día viernes, viernes y domingo, aquí juegan pelotas, juegan cuadrangulares. Es bonito porque incluso yo vengo a ver la vuelta al parque, los días ordinarios, encuentro aquí gente que juega deporte. Es lo más lindo, es así de ser. Oiga, usted como que quiere vivir ya aquí en el parque infantil, ¿no es verdad? Es que yo me siento orgulloso porque, en primer lugar, yo le agradezco siempre, como yo digo a usted, señor provista, la alcaldesa, ella me dio el trabajo. Y eso que yo le pido a ella, que algún día no me suspenda y que me siga dando el trabajo porque yo le demuestro mi capacidad de trabajo. Oiga, usted me va a hacer llorar, Lucho. Tranquilo, Lucho, que ustedes no lo van a sacar porque a los trabajadores eficientes como usted, yo creo que sea esta administración u otra que venga, hay que mantener. Gente que trabaja, gente que es servicial, que cumple con sus labores, a ellos encomendadas, yo creo que difícilmente una persona se puede desprender de un trabajo como el que usted realiza, Lucho. Sí, yo le digo, yo, por ejemplo, cualquier cosa yo caldo aquí. Por ejemplo, ya me ocupo de limpieza, ya me pongo por ahí a sacar, por ejemplo, la basurita afuera, ahí en los jardines, por ahí me pongo arreglada, a veces esa que está por acá la voy explorando. Entonces aquí, incluso hoy ya me toca limpiar los tres parques que hay de acá atrás y de acá, los tres hoy ya, tengo que dejar el mantenimiento limpio. Entonces ahí la gente dice, no, como dicen aquí, la gente no dice, a usted es un chico que le gusta trabajar, usted trabaja conscientemente, dice, los parques tienen limpio, eso es lo principal, eso es donde quiera. A mí me gusta trabajar y como yo le digo, le agradezco a la alcaldesa y que me dé si hay ganas de trabajo, ya tengo un añito, ojalá que yo quiera, venga el próximo año y me dé si hay ganas de hacer un contrato para demostrarle que yo he sido un trabajador de la militancia, que me gusta es trabajar por ella y por la gente. Oiga, Lucho, dígame usted que pasa bastante tiempo por este sector, ¿cómo ve usted la delincuencia? ¿No hay pillos en el día por acá que son las horas en las que usted labora? No, no, incluso ya ahorita ya no, ahorita como usted ve aquí hay mujeres, aquí se dedican a hacer deporte, pero ahorita ya casi esas cosas ya no hay. Bueno, si hace un momento la presencia de personas, hacer este tipo de ejercicios como que corre también a la delincuencia, ¿no? Sí, es bonito, por eso hay gente educada, gente que se pone en ese deporte, lo más lindo, eso es lo que queremos. Aquí, por ejemplo, ya en antes quizás que cuando yo no estaba aquí, pero ahora como ya estoy aquí ya se eliminó eso y ya la gente ya se da cuenta de que ya es mejor y ahora está el parque más preciable para lo que habían antes. Muy bien, Lucho, muy amable, ¿no? Bien, televidentes, efectivamente en el parque infantil acá en el sector de San Miguel, el obrero destinado a este sitio para dar mantenimiento a las áreas verdes, a que el parque esté en buen estado, cumple a nuestro juicio, a cabalidad, lo dijeron algunos moradores del sector. Entonces, el trabajo que realiza Lucho acá es eficiente, vemos un parque totalmente limpio y naturalmente que la presencia de deportistas, de personas que vienen a practicar la bailoterapia, ejercicios físicos, especialmente mujeres en horas de la mañana, no todos los días, pero sí creo dos o tres días a la semana, esto le da como un poco de respeto al parque y esas personas de mal vivir y que a veces en ocasiones se ubican por este sector o se ubicaban prácticamente se han alejado. Con la presencia de gimnastas y peloteros parece que ha hecho correr del lugar a las malas vibras de la delincuencia, pero faltan mucho más actividades para que llegar al parque infantil de San Miguel sea realmente placentero. Vicente Peso, Telemilagro. 娅da Ausverso Wouldnaj Si Ma Res Co Gracias.